Virginia, ¿qué hacemos? Profesora, Virginia, clase de merengue. No, no sé merengue. No tengo ni idea de cómo es merengue. ¿Cómo es? ¿Alguien sabe merengue? Para comer. A ver, espérate la canción que te ponga. Merengue. ¿Alguien sabe merengue? Tipo cumbia, tipo cumbia. ¡Besame, besame, 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 besame. ¿Alguien sabe merengue? ¡Besame, besame, 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 besame. ¡Es increíble! Chicos, no seas tremendo. ¡Vamos de nuevo! ¡Vale, igual! ¡Darío, ponche! ¡Virginia, igual! ¡Eh! ¡Pacho, se da el hijo! ¡Vamos, tal! ¡Tarán, darán! ¿Tienes tu hermano? ¿Tienes tu hermano? ¿Qué? ¿Tienes mi gato? ¿Qué? ¡Ah, menos viajar más! ¡Ay, así va de la vida, boludo! ¡Así va de la vida! ¡Ay, es igual! ¡El pastito! Esta es la única bolsita que me sale, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, no sé, merengue, vamos. ¿Alguien sabe? Sí, vos. Sí, es que viene. Ahí está. Ahí está. Tietitas. Tietitas para adelante. Huevitas. Huevitas no, tietitas. ¡Vamos! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estemos? Bueno, vamos. No, no estoy haciendo bien. No, no estoy haciendo bien. No sé cómo es. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ahora ahora sí, para el otro lado se avanza, se avanza rotando el culo, vamos lateral, lateral, vamos ahora lateral así ojo, eh otra vez rotación hay mucho hecho en el merengue el de la vida de Daro y Virginia es una clase de zumba ahora sí no, no, no me sale por una clase de zumba no, pero le tienen que meter onda, vamos es un plomo este si conoce como nosotros, no sé como es el merengue ahí, ahí está el merengue, carajo no, eso no es el merengue ah, muy bien ahí va vamos, vamos ahí va ché, ustedes tengo que charla Ahí está, ahí está, y me salió uno Ahora para el otro Che, ¿me pueden decir algo de merengue? Rotación nuevamente Ahora pierna clavada Pierna clavada Ustedes dos están en lucha de charla Y se están perdiendo esto Ahora con otra pierna, clavan la otra pierna Un trencito, un trencito Venga, venga otra, vengan ustedes dos Vengan ustedes dos Vengan ustedes dos, las alumnas arriba Él tiene que hacer lo que dice la profesora Tomamos un descanso Gracias, gracias, gracias ¡Tenemos hambre, Big! Gracias No sé cómo es el merengue Nadie sabe cómo es el merengue Big, almorzamos Hay hambre Tengo que tomar clases de merengue, gente Tienen hambre todos Sí, tenemos hambre ¿Hambre? ¿Cómo corre entonces? ¿Cómo lo llamar? ¡Suape! Sí, sí ¡Es no!